Este 9 de abril se conmemoran los 76 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En su conmemoración celebramos el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Desde Prosperidad Social reafirmamos el compromiso de este gobierno en la garantía de los derechos y la construcción de un país con justicia social y en paz total. Estamos poniendo especial atención en la población víctima y en situación de pobreza. Una muestra de esto es que el año pasado la entidad, siguiendo los compromisos del Gobierno del Cambio, destinó más de 2,1 billones de pesos de todo el presupuesto de transferencias monetarias a la lucha contra el hambre y las privaciones básicas de la población víctima del desplazamiento. A partir del sistema de transferencias creado con el Plan Nacional de Desarrollo, estos programas comienzan a ser combustible para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de estos hogares. Ajustamos y vamos a poner en marcha programas de inclusión productiva y las inversiones en obras para aportar soluciones duraderas a saldar la deuda con las poblaciones olvidadas de este país, entre las que están, obviamente, las víctimas del conflicto. Para ellas, este gobierno espera dejar las bases necesarias para que una reparación verdaderamente integral se dé en el territorio. Como director de Prosperidad, me reafirmo en el poder de la memoria y la fuerza de la verdad como sendero sobre el cual transitemos hacia la paz total.